Noticieros Televisa Y sobre este mismo tema y curándose en salud, horas antes de que se diera este encuentro en gobernación, el vocero presidencial Rubén Aguilar dijo que nunca existieron las condiciones para que se cerrara el consulado norteamericano en Nuevo Laredo. Así, lo sentenció. Esta escalada de violencia tiene que ver, por uno, con la disputa por los tramos de poder entre los propios crimen organizado y, segundo, por la decidida acción del Estado de parte del gobierno federal. No solo existen las condiciones para que se reabra la embajada, sino nunca existieron las condiciones para que se cerrara.